Barrio, plateado por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuese que rezoca en la portada distoca, mientras que una bebeta, linda como una flor, espera coqueta, bajo la quieta luz de un farol. ¿Con qué has conquistado más? ¿Con la música o con las comidas? ¿Con qué has conquistado más? No, con ninguna de las dos, me ha ido muy mal. No, no he tenido suerte. Bueno, pero yo creo que yo casi caigo, estoy interesadísima tanto en la música como en la cocina. Siempre pasa lo mismo, parece que sí, pero después se les pasa. Esperemos que no, esperemos que no. Para hoy tenemos cañón de cerdo, ¿cierto? Hoy tenemos cañón de cerdo, en realidad nosotros decimos churrasco de cerdo. Listo, les recuerdo que estamos desde La Tanguería, ubicada aquí en el barrio Provenza del Poblado, y pues vamos a ver esos ingredientes que necesitamos y seguimos conversando. 250 gramos de cañón de cerdo, 120 gramos de aros de cebolla panados, 20 gramos de lechuga verde crespa, 5 gramos de cebolla blanca, un tomate cherry, vinagreta, y puerros. Estaba yo ahí como nerviosa, leyendo los ingredientes y todo. ¿Por qué? No, esta música, como que no sé, lo pone a uno... Es una de las músicas más sensuales del mundo. No, pero por favor, y decime del baile. Verlo bailar es muy fuerte. Sí, es muy lindo. Y todo eso se encuentra acá en La Tanguería, porque también tienen shows de baile en vivo, ¿cierto? Sí, claro, viernes y sábado tenemos pareja de baile, con la orquesta, eso es muy bonito. Bueno, el plan completo, cena, música y baile. Y, por supuesto, esta parrilla tan deliciosa. Entonces, vamos a tener nuestro cañón o lomo de cerdo, que es igual. Sí, es el cañón de cerdo o el lomo de cerdo. En Argentina le decimos entrecote a este. Entrecote. A este corte. Y, por lo general, le hacemos mechado. Adentro le ponemos cositas. Puede ser perejil ajo. Aquí se usa mucho como para Navidad. Jamón y queso. Tener esas opciones de relleno, con frutos secos, con frutas, con verduras, con tocineta. Inclusive, vos, si te fijás acá, a ver si me ayuda la cámara con esto, simplemente le clavan el cuchillo por acá, lo meten para adentro y ya les queda abierto para meterle cositas adentro. Fácil. Y le da un sabor extra. Claro. De acuerdo al gusto de cada uno, le pueden poner cebollita, lo que quieran. Perfecto. Y, además, que el cañón es rico en hierro, rico en zinc y en vitamina B12. Entonces, recordemos que la vitamina B12 nos ayuda para toda la creación de músculo, regeneración de hormonas, regeneración de tejidos. Y, por ejemplo, el hierro nos ayuda a oxigenar la sangre, a oxigenar cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, como siempre, la invitación de Alacarte es ver más allá de las calorías o de lo delicioso que puede ser un plato como el cerdo y ver todos esos beneficios que adicionalmente nos ofrece. Sí. Estamos con Marcelo en el bandoneón. Marco. Marco. Marcelo, eres tú. Con Marco acompañándonos en el bandoneón. Sí. Y, pues, qué buena oportunidad para inspirarnos y sacar, pues, adelante esta receta bien, bien deliciosa. Sí, bien deliciosa. Bueno, mira, tenemos el cañón, lo que tiene de particular el cañón y por qué le decimos churrasco, porque tiene la capa de grasa necesaria que lleva todo un churrasco. Esto, mientras más grasa tenga, más grasita tenga, mejor. Es mejor para el sabor de la carne. Sí, sí. Es súper importante que la carne tenga un poquito de grasa para que le dé sabor, para que quede bien sabrosa y no cortarlo fino. Y es que, por ejemplo, o sea, podemos asociarlo como, por ejemplo, con la pechuga del pollo, que es una carne muy magra, pero a la vez es muy seca. Sí. Y se vuelve aburrida de comer, es sosa. Sí. En cambio, estas carnitas que tienen su contenido graso, las hacen más gustosas y, pues, como que son más digeribles también. Sí, la diferencia de una pechuguita de pollo a la parrilla es que para quien se está cuidando, que no pueda comer mucha grasa, le viene perfecto, es algo muy magro y muy rico también. De pronto, levántanos esa carnita para que veamos que no es un corte muy grueso, pero tampoco muy delgado el que vamos a utilizar. Sí. Casualmente, este que puse yo acá, no lo vamos a usar. Mirá lo que vamos a hacer. Vamos a cortar nuestro pedazo para que tenga la grasa, porque ese que traje ahí no tenía la grasita. Ok. Pero lo acomodamos en el momento, para eso estamos, ¿o no? Claro que sí. ¿Eh? Vamos a acomodarlo en el momento y les vamos a cortar. La idea es que ustedes no saquen cortes que sean muy delgados, sino que más vale gruesito. Si yo lo corto bien finito, se ve por encima del fuego la brasa. Ese es un... No va a quedar bien. Sí, es un mal indicio. Tiene que ser un poquito más grueso. Entonces, lo vamos a cortar por acá. ¿Me siguen? A ver. Vamos a probar. Primer corte. Obviamente, un cuchillo bien afilado, que muchas veces le tenemos miedo a esos cuchillos bien afilados, pero son más seguros. Sí. Entonces, ese grosor es como de unos tres centímetros aproximadamente. ¿O qué decís? Un centímetro, un centímetro un poquito más. Si lo ves tan pequeño, yo lo veo como más gruesito. Sí. Yo creo que no, que eso no mide más de un centímetro. Bueno. El chef dice que un centímetro... Un dedito, va. Un dedito, pero no así. Sino así. Un dedito, listo. Ese es el grosor adecuado. Sí. Y es indispensable, entonces, para la preparación tener la parrilla o en la casa, ¿por qué podemos reemplazar esa parrilla? Mira, hay algunos casos en que yo sé que tienen unas parrillas cuadraditas y que se levanta como la rejilla, que creo que es la que usan comúnmente en todas las casas. Es como la más económica. O una redonda con cuatro patitas, que también son como altitas así, y las dos son al carbón. La que es cuadrada, tienen que hacerle agujeritos en los costados para que tenga oxígeno. Porque si no, el carbón se apaga y están echándole viento todo el tiempo. Claro, claro. Para que... Y vamos a hacer también una humareda en la casa. Por eso... Sí, eso sí. Y después, la redondita es mucho más fácil, porque ya viene con su respiración y oxígeno, que es muy económica y la venden en diferentes lugares de... Sí, es fácil de conseguir, incluso uno cuando va en carretera... Centros comerciales, supermercados... Sí, una de las más comunes. Listo, vamos entonces a llevar esto a la parrilla. Bueno, yo voy a llevar esto a la parrilla y le vamos a pedir a la producción que me lave esto, porque no podemos hacer contaminación cruzada. Claro que sí, de pronto alguien que nos colabore por aquí. Esta es para las carnes y esa la tengo que usar en un ratito para las verduras. Ok. Vamos entonces con la carne a la parrilla. A la carne, ¿qué le vamos a adicionar antes de ponerla en la parrilla? Bueno, yo a la carne no le pongo nada antes de la parrilla. Simplemente directo al fuego, directo al fuego y yo después la condimentamos y le ponemos un poquito de chimichurri, sal. Ahora les cuento. Vamos entonces a bajar la parrilla en este caso, porque tiene para bajar. Si usted no tiene para bajarla, simplemente corre un poquito las bracitas para que no le queme de golpe la carne. Le vamos a poner entonces un poquito de chimichurri. Esta es la llamada. Y es normal que pase eso, ¿sí o no? No, no pasa nada. Le llamamos la llamarada del diablo. Esto es para hacer circo. Ahí vamos viendo qué circo. Pero cuando a uno eso le sale a la primera, yo creo que da susto. Da susto. Entonces es totalmente normal que pase. Es que yo no me acuerdo de la primera vez que hice esto. Creo que tenía 12 años más o menos. Desde hace tanto tiempo estás dedicado a la parrilla. Y la parrilla en realidad es parte de nuestra cultura. Nosotros teníamos 6, 7 años y ya hacíamos carnes a la parrilla con los chicos jugando. Es parte de nuestra cultura. Bueno, y yo veo que mucha gente tiene al lado una tapa de una olla para ventilar el carbón. Otros tienen un secador. Claro. Otros un fuelle. Sí. Bueno, normalmente ustedes, los argentinos que son expertos en parrilla. Sí. Pues como con qué herramientas se valen para mantener pues como la llama viva de ese carbón. Yo no sé si somos expertos en parrilla. Yo creo que sí. En realidad nos gusta mucho la carne y tenemos buena carne. Yo creo que tiene que ver la pastura en eso. Es muy tierna y de un sabor muy, muy rica. ¿Qué es lo que hacemos con el fuego? Nada. Simplemente lo que te contaba recién. Si le damos oxígeno por debajo o por los lados, no se apaga. No va a ser necesario entonces estar ventilando para nada. No, no, no. Pero la parrilla tiene que tener oxígeno. ¿Por los lados o por abajo? Si es por abajo, este caso tiene unas rejillitas acá abajo que ustedes no la ven ahora. O si debajo de esa parrilla que están mirando, abajo donde está apoyado el carbón, es una rejilla que le da oxígeno al fuego. Entonces se mantiene siempre encendida y no tengo que estar poniéndole con la tapita. Entonces hidratamos bien esa parrilla y eso lo hiciste con chimichurri, ¿cierto? ¿Cómo? Hidratamos la parrilla y eso lo hiciste con chimichurri. Sí, hidrate la parrilla para que no se nos pegue. El cañón es muy delicado en eso. Tiende a pegarse a la parrilla. Entonces siempre le ponemos un poquito más después de apoyo para que no se nos seque y se quede muy pegado a la parrilla. Es lo único que tienen que tener en cuenta con el cañón y con el pollo, los dos iguales. Bueno, y de pronto, pues vos decís que ustedes no son expertos, pero es que acá son reconocidos tanto por esa parrilla deliciosa como por los chimichurris que hacen que pues de un chef a otro varíen las especias que de pronto le adiciona para enriquecerlo. Yo no sé, hay unos que le echan pimienta, otros que le echan hojitas, otros que le echan queso parmesano, bueno, pimentón, para vos, un chimichurri tradicional argentino, ¿qué debe tener? El chimichurri básico argentino que usaban los gauchos llevaba perejil, ajo, aceite y sal, vinagre si se tuviera. Vinagre blanco. Vinagre blanco y unas gotitas de limón que ese es el secreto que no se puede contar. Mirá, Karina, lo tuvimos acá unos 10 segundos más o menos y lo rotamos, lo rotamos así para que a ver si podemos lograr que nos quede un rombito. Esa es la palabra, no girar, sino rotar. Rotar. Rotar, listo, nos quedamos entonces con el cañón ahí montado en la parrilla y ya regresamos, recuerden que estamos desde la tanguería y estamos gozando pues de todo este sabor y esta música argentina. Ya nos vemos. Estás viendo a la carta. El que no nos conozca diría que es la carta. que estamos en Argentina, estamos en la tanguería, un lugar delicioso de aquí de la ciudad de Medellín del que todos ustedes pueden venir a disfrutar, sobre todo pues como el sabor, pero adicionalmente estos tangos maravillosos que suenan de una manera inspiradora. ¿Cierto? Totalmente, pues que mejor compañía. ¿Cómo que te trasladan? ¿Conocés a Buenos Aires? ¿Conocés a Argentina? No, no tengo la fortuna de conocer. Vas a tener que viajar, vas a tener que viajar para conocer un poquito por allá y ver estos duendes del bandoneón, de qué se trata, qué es esa locura del infierno argentino. No, 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 pero de verdad que estamos maravillados porque esta música de fondo de verdad que sí le ayuda a uno como a mejorar la inspiración. Sí. Estamos con el cañoncito. Sí. ¿Cuánto tiempo entonces pasó para darle la vuelta? Es que ustedes vayan mirándolo que tiende como a secarse por los lados, por los laditos se empieza como a secar, ¿ven? Bueno, ya estamos casi sobre el momento de darlo vuelta. La idea es que no lo dejen mucho para que no se seque tanto, que no quede muy seco y que tampoco lo pongan mucho tiempo menos de lo que tiene que ser porque el cañón no se puede comer en término tres cuartos ni medio. Tiene que ser siempre bien cocido. Bien cocido. Vamos a darlo vuelta, a ver cómo lo... Mirá los rombitos que te hablaba. No, eso se ve súper bonito. Ahí lo vamos, lo vamos dejando un ratito que se vaya haciendo y le vamos a poner un poquito de cariño, un poquito más de chimichurri o aceitito ahí. Toman el costadito del aceitito para que se hidrate y no se quede pegado. Vamos a ir montando la ensalada. Marcelo, vos ahorita nos hablabas de que si de pronto no teníamos la posibilidad de subir y bajar la parrilla... Sí, que moviéramos las brasas para los costados. Pero si tenemos la posibilidad de subir y bajarla, ¿cuál es esa altura ideal para este tipo de carne? Mirá, ustedes tienen que más o menos poder dejar cinco segundos la mano encima del fuego. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo, ya esa es buena señal que es una buena temperatura para la carne. Listo, ¿con qué vamos a continuar? Bueno, acá te traje alguna cosita como para que conversemos. Cebolla puerro desangrada. ¿Cómo que desangrada? Explícanos eso. La noche antes, usted la va a cortar y la va a poner en agua con azúcar. Pero ahí está como cortada a lo largo. A lo largo, porque es para decoración. Ok. Ese proceso va a hacer que se le vaya la acidez a la cebolla puerro. Agua con azúcar. Agua con azúcar. Y después, el paso siguiente, que yo ya lo tengo resuelto aquí, frito en aceite. Y eso le va a servir para decoración y le va a quedar muy bonito. Es algo que le va a quedar... Y sabe rico. Diferente. Sabe muy rico. Tenemos algunas otras recetas con cebolla puerro que para sacarle la acidez las cocinamos en cerveza. Y queda tremendo. Queda riquísima. Muy bueno. Y nosotros hacemos con esos tartas. Pero bueno, no es el caso y vamos a lo que queremos hacer. Vamos montando platos. Claro que sí. Dale. A ver, vamos a sacar unas lechuguitas de acá. Tenemos nuestra lechuga. Y veo que buscas entonces para esto un plato como amplio y plano. Sí. Sí. Muchas partes nos presentan la carne en un plato y en otro plato la ensalada. ¿Podríamos presentarlo así? Sí. Pero mucha gente también lo valora. Claro. Porque nos enseña como a darle ese toque especial a las comidas cuando queremos darles, por ejemplo, en este caso, el sello argentino a nuestros asados. Sí. Acá le vamos a poner un par de cherries. Algunos cortados, otros no. Porque no sé si a vos te gusta, pero a mí me encanta que me exploten en la boca. Esa sensación es deliciosa. Incluso, por ejemplo, cuando uno utiliza los tomáticos perla, esa sensación. Yo creo que es más rico que el mismo tomate. ¿Cierto? Se me está quemando la carne. Se me está quemando la carne. No pasa nada. No pasa nada. Y la vamos a poner a un costadito para que nos espere tibiecita ahí. Y con esto, ¿sabés qué? Garantizamos que se cocine bien por dentro. Listo. La sacamos del fuego fuerte y la ponemos a un costadito. Marcelo, mientras que vas emplatando, hazle una invitación a todos los televidentes de Telemedellín y a la carta para que vengan al restaurante La Tanguería. La Tanguería acá en el barrio de Provenza, por la carrera 34, número 784. Estamos a una cuadra y media de la 10. Los estamos esperando. Vengan por aquí con tango, parejas de baile, buena parrilla argentina y a disfrutar de esto. A ver si tenemos por acá un tenedorcito. Viste el piano que hicimos mesa de servicio, ¿no? Hermoso, hermoso. Y ahí me contabas que tenemos al fondo un arpa de piano, ¿es qué se llama? Es el arpa de ese mismo piano. Es el arpa del mismo piano. Que para los que no conocemos mucho de instrumentos es lo que va por dentro del piano sosteniendo las, ¿cómo se llaman las cuerdas? Francisco, músico de la casa, también violinista, hizo ese trabajo. Le sacó el arpa, la puso acá, ahora le va a poner las teclas y las cuerdas. Y esto nos dejó una mesa de servicio, donde podemos poner cubiertos acá, ahí algún vinito. Bueno, ahí lo vamos preparando. Reutilizar, ¿qué está tan de moda? Vamos a ponerle cebolla puerro, que ya está frita, es de decoración. Listo. Esta receta de Miriam, la chef del lugar. Mi suegra, mi suegra, hay que tener cuidado con la suegra. O sea, es negocio de familia. Es un negocio, esto es un negocio familiar, está mi señora, mi suegra Miriam, mi cuñado Nelson. O sea que ya saben, pueden venir y preguntar. Y grandes amigos. Por Nelson, por Marcelo, por Miriam. Claro, vienen y siempre todos preguntan. Bueno, mirá, ya lo tenemos listo, el cañoncito. ¿Me está dando un hambre? No, pero es que a esta hora ya va dando hambre. Ya el almuercito tiene que estar... Ya estamos casi montando. A ver. Uno. Esta no es mi pinza, con lo cual me estoy complicando un poquito, pero va bien. Bueno, bueno, de pronto abramos el espaciocito por aquí para que nuestra cámara lo tome mejor. Listo. Qué pena. Mientras, le vamos a poner un poquitito de sal gruesa al finalizar. Un poquitito de sal gruesa. Y, ¿qué más tenemos? Tenemos una vinagreta común. Nada del otro mundo. Una vinagreta. Y se la vamos a poner arriba para que nos dé un poquito de saborcito aquí. Y un secreto muy importante que nos ha resaltado Marcelo con la receta de la carne argentina es salarla al momento en que la bajamos de la parrilla. Ese es como su toque personal. Ese es un toque nuestro, pero bueno, cada uno lo hace como le parezca. Perejil deshidratado para decorar. Es muy sencillo. Lo pone al sol en un lugar seco y después lo agarra con un mortero y nos queda bonito un plato terminado y bien presentadito. ¿Será que está bien presentadito? Está hermoso. Muchísimas gracias por esta receta tan deliciosa. Ya viene resumen y despidámonos de los televidentes con un tanguito. Dale. A ver, Marco. A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi pie. Que fue mi juguete y mi perro de pibe. Y toda la infancia la corrí con él. Que anduvimos juntos al horror y minonca. Desde el bohemia, cigarro y café. Y a veces rodamos baneados por el suero. Y nos levantamos con la misma fe. Para nuestro cañón de cerdo o lomo de cerdo, necesitamos dos lonjas, preferiblemente de uno o dos centímetros de espesor. Nuestra parrilla, por supuesto, bien hidratada con chimichurri. Y lo colocamos ahí. Y nos aseguramos de que quede bien cocido porque el cerdo no permite darle término. Por otro lado, acompañamos con nuestra ensalada, la decoramos con hilos de puerro, tomate, pimentón y, por supuesto, nuestro cañón de cerdo. ¡Buen provecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!